Enviarlo al Congreso para su discusión y en su caso aprobación. Eso es el trámite que se va a dar. ¿De acuerdo? Entonces, los diputados, diputadas, tendrán que decidir ellos. Hay partidos políticos que han sido gobierno ya y toman posiciones como si fueran partidos que nunca han alcanzado el poder público. ¿Qué risa dan? Entonces, vamos a ver, se va a caminar. Desde el gobierno se tienen que tomar decisiones y nosotros las tomamos.